Puesto que Honduras ha hecho la formal solicitud de extradición contra Juan Ramón Mata Valdurraga, los juristas nacionales ven compleja que la misma sea admitida por el gobierno de Colombia, por una serie de antecedentes. Hemos tenido conocimiento que la sala penal se ha pronunciado a favor del escrito presentado por el Ministerio Público que se solicite en extradición al ciudadano Ramón Mata Valdurraga. Eso obviamente es un proceso que viene de una acusación criminal que tiene él por el delito de lavado de activos desde el 2017. De ahí a que el gobierno colombiano vaya a acceder a una extradición de otro ciudadano colombiano porque Mata Valdurraga tiene nacionalidad tanto colombiana como hondureña. Creemos nosotros, por nuestra experiencia, que va a dejar mucha tela que cortar. Para otros juristas, la solicitud sí es viable, porque la sala penal ha argumentado los méritos suficientes para su extradición. Consideramos que sí es viable. Entendemos que él tiene doble nacionalidad. El Estado de Colombia será el Estado de Colombia quien deberá pronunciarse si accede a lo peticionado por el Estado requeriente, que es Honduras, a fin de extraditar a este ciudadano que tiene doble nacionalidad. Por lo tanto, se debe seguir este trámite legal para efectos de que se agoten todas las instancias y será el Estado de Colombia que determinará si accede a lo peticionado por el Estado de Honduras. Sin embargo, el hecho de que Honduras haya denegado solicitudes de extradición de colombianos al país suramericano, esto pone en tela de duda que ellos puedan hacer lo mismo. Un antecedente muy importante es el hecho de que el gobierno de Honduras, a través del Poder Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conociendo un recurso de apelación, denegó una solicitud de extradición contra un diputado, que tengo entendido, que ha sido solicitado por el gobierno colombiano. Todos estos antecedentes y tomando en cuenta los estados en los que se encuentran nuestros centros penitenciarios, incluso los de máxima seguridad, por todo lo que ha pasado, dudo yo sinceramente que el gobierno de Colombia o la República de Colombia vaya a acceder, mandarle a Honduras a un ciudadano colombiano a rendir cuentas a un gobierno hondureño. Según documento de la Red Hemisferia de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, se establece un Tratado de Extradición y Protección contra el Anarquismo entre los países firmantes, entre ellos Colombia y Honduras, por lo que existen los mecanismos legales para que la misma sea declarada con lugar. No obstante, todo está en manos de la justicia del país colombiano. Si Honduras solicitó la extradición es porque debe existir algún fundamento para realizarlo, porque no creo que el Estado de Honduras realice una petición sin tener algún fundamento legal. Por lo tanto, asumimos que debe de existir. Ahora que se vaya a dar, habría que ver cómo funciona el derecho interno en Colombia respecto a la extradición, más que son nacionales, porque recuerde que según lo que he visto yo en los medios, el señor tiene ciudadanía hondureña y también colombiana. Con imágenes de Luis Fiallos para HCH Noticias, Denis Andino.